¿Sabes qué me gustaría tomar ahora? ¿Qué? Un buen carro de cerveza de barril. Te lo voy a servir. En efecto, ya hay genuina cerveza de barril embotellada. Corona se la ofrece en su regia y exclusiva botella, para que usted disfrute el placer de la cerveza en su máxima plenitud de sabor. Corona, cerveza entera a su entero gusto. ¡Gracias!